Gente que solamente vive y destruyendo a los hermanos porque solamente observa lo que ven o miran el corazón Hay personas que han cometido errores, sí pero dentro de su corazón hay un anhelo al diente por que Dios lo restaure y lo levante y tal vez tú que evites la falta Dios te acuerde con la falta de a tu hermano restaurarle con espíritu de macedumbre El apóstol Pablo que dijo a Mauricio la autoridad que fue recibido de parte de Dios no es para destrucción tú y ustedes sino para edificación de ustedes debemos de entender que Dios nos ha puesto si Dios nos ha dejado aquí en la tierra es para que la gente conoce al creador es para que la gente se acerque más a Dios no es para alejar la gente de Dios es para que la gente conozca la gloria de Dios es para que se supuestamente vivimos de Dios que solamente viven para pisotear el que está caído que solamente gente sin corazón gente perversa gente llena de maldad gente que no ha sepultado el viejo hombre gente que tiene en el viejo hombre todavía de mi tutorial que no lo han mandado, no lo han sepultado no se han despojado en el viejo hombre como dice la palabra y se mantiene aferrado el viejo hombre y debemos de entender hermanos que el único que busca destrucción es el diablo importando a todo hombre y mujer que busque destrucción lamentablemente que suene duro estás lleno del mismo diablo porque todo aquel que está lleno de Dios siempre va a buscar la unidad siempre va a buscar la santidad siempre va a buscar la justicia aleluya con todos sus hechos que está viciado a los deseos engañosos el viejo hombre está es fácil de engañar alegría el viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos hasta que acabe con él no deje nada del pasado que ponga a tener el viejo hombre y de la vieja mujer con todos sus hechos que ese viejo hombre no tiene que ver nada contigo ese viejo hombre lo que estaba ligado al pasado y el pasado ya no vuelve el pasado murió pues hasta enfócate que lo prometiste Dios para tu vida enfócate lo prometiste Dios para tu casa porque Dios no ha llamado a la justicia el nuevo hombre vive en la justicia el nuevo hombre no es pecado pero el nuevo hombre vive en la santidad de Dios el nuevo hombre se renueva conforme a la palabra de Dios con todos y el nuevo hombre y el nuevo hombre se renueva conforme a la justicia y el nuevo hombre y el nuevo hombre se renueva conforme a la justicia con los beso que Dios no va a haber el nuevo hombre